Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amiga Yuji's compartiéndoles una deliciosa receta. En esta ocasión van a ser tres, ya que les voy a preparar un rico pollo al horno, con unas papas al horno y un rico cabbage salteado. Ya verán qué fácil es esta receta de preparar y los invito a que me acompañen a ver cómo se prepara. Así que vamos a ver la lista de los ingredientes. Vamos a necesitar piezas de pollo, ya sean piernas o muslo, la cantidad que ustedes vayan a preparar. Vamos a ocupar cinco dientes de ajo, estos los vamos a pelar. Vamos a necesitar también pimienta negra molida, la cantidad que ustedes gusten. Vamos también a ocupar sal de su preferencia, la marca que ustedes gusten y también la cantidad necesaria. También vamos a necesitar pimiento rojo molido, olivos que son ideales para ensalada, pero son muy ricos para la comida, pueden utilizar los que no tienen hueso ya. Hoja de orégano puede ser molido o así como yo lo tengo, que ya viene triturado. Y también vinagre blanco y por último vamos a necesitar curry. Pues estos son todos los ingredientes, realmente es una receta muy fácil de hacer y muy económica, no lleva bastantes cosas. Así que vamos a ver el procedimiento. Aquí en un platito ya tengo lo que son cinco cucharadas de nuestro vinagre blanco. Vamos a agregar también una cucharadita de este tamaño, una cucharadita de café, de orégano. Vamos a agregar media cucharadita de pimiento rojo molido. Vamos a poner nuestra pimienta negra. Esto va a ser a su gusto. A mí me gusta ponerle bastante pimienta. Y también vamos a poner nuestra sal. También esta va a ser a nuestro gusto. A mí me gusta moler sal de mar, sobre todo cuando se trata de alimentos que van a ir al horno. Vamos también a agregar media cucharadita de curry. El curry. Y vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y con esto, con esta mezcla vamos a bañar nuestro pollo. Vamos a poner nuestro pollo en un refractario que sea ideal para el horno y con esta mezcla que hicimos, que tiene que estar bien, bien mezcladita. Vamos a bañar nuestro pollo. Lo vamos a dejar por lo menos de 20 a media hora en el refrigerador para que el vinagre y todos los demás ingredientes, pues, quede bien impregnado en el pollo. Lo vamos a poner después a cocinar en el horno a 350 grados Fahrenheit alrededor de 45 minutos. Esto va a ser dependiendo del horno de cada quien. Así que a los 45 minutos verifican si ya está cocinado. Así que vámonos a llevar esto al refrigerador. Nuestro pollo ya lo hemos sacado de la nevera y ahora lo vamos a meter al horno. Antes vamos a agregar nuestros ajos que ya están picaditos. Se los vamos a agregar a todo nuestro pollo por encima y también vamos a agregar algunos olivos. Esto también va a ser a su gusto, pero tampoco van a ser demasiados. Porque entonces el olivo tiene un sabor un poco agridulce. Así que con esto es suficiente. Y ahora sí vamos a empezar a cocinarlos. Así que vamos a taparlos y lo vamos a meter ahora al horno a cocinar. Para esta receta de papas al horno van a ver que fácil y que deliciosa nos va a quedar. Se necesitan alrededor de 8 patatas o papas bien lavadas. También vamos a necesitar pimienta al gusto. Sal, puede ser sal de mar. Y perejil seco, ya viene picadito. Viene así en esta consistencia. Es parsley, hojitas de parsley. O perejil se le conoce también. Y un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Que este va a hacer que la papa quede doradita y crujiente. Como pueden ver son muy pocos ingredientes. Es una receta muy económica y muy fácil de hacer. Y ahora vamos al procedimiento. En una bandeja que sea para horno convencional, vamos a poner ya aquí nuestras 8 papas. Ya partidas, yo cada papa la parto en 6 trocitos. No tienen que quedar tampoco tan pequeños. Y vamos a empezar a agregar nuestro aceite de olivo. Esto es solamente así un chorrito. También vamos a agregar nuestra sal al gusto. También pimienta al gusto. Y aquí lo que le va a cambiar el sabor va a ser el perejil. Puede ser también perejil fresco si lo pueden conseguir. Pero es muy importante agregar el perejil ya que le cambiará el sabor completamente a la papa. Y ahora voy a mezclar esto y les enseño como me queda. Aquí ya tenemos nuestra bandeja con nuestras papas. Así es que nos ha quedado con bastante perejil, pimienta y sal. Y un chorrito de aceite. Van a ver que deliciosa. La vamos a meter por alrededor de media hora, junto con el pollo a esa temperatura. Y las van a estar mirando a ver como quieren la consistencia. Si muy crunchy, bien bien doraditas o al término medio. Eso ya va a depender de ustedes. Y para nuestra última receta, que va a ser el cabbage salteado, vamos a necesitar una taza y media de zanahorias baby. 2 dientes de ajo, de 4 a 6 cebollas. Estas cebollas se llaman perlas blancas. Son muy chiquitas, pero tienen un sabor muy bueno. Sal de mar al gusto. Pimienta negra molida. Aceite extra virgen. Y el cabbage, que es cabbage chino. Si no tienen, pueden sustituirlo por el col, col regular que conocemos. Y van a ver que rica les va a quedar. Vamos al procedimiento. Aquí ya tenemos el cabbage ya partido, lavado perfectamente. Tenemos nuestros 2 dientes de ajo picaditos y las cebollitas ya están peladas y lavadas. Y ahora vamos a empezar a saltear este rico cabbage. En una cacerola caliente o sartén, vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y con nuestro ajo ya picadito, vamos a empezar a saltear. Esperamos alrededor de que nuestro rico ajo suelte su sabor y se empiece a tornar un poco dorado. Y agregamos nuestras cebollitas. Si ustedes pudieran moler ese rica aroma que suelta esta cebolla perla blanca, es muy deliciosa. Le da, le cambia el sabor a nuestra comida. Es muy, muy rica. Vamos a agregar ahora nuestra zanahoria. Y la vamos a dejar que se cocine alrededor de 5 minutos. Después de 5 minutos aproximadamente, ya nuestras zanahorias están un poco suaves. Y es el momento de ir agregando nuestro cabbage. Dejen sus comentarios si esta receta ha sido desforrado. Déjenme peticiones por si gustaría probar otro tipo de comidas típicas de México. Para las chicas que me miran y me han pedido algunas recetas, ya las estoy editando con mucho gusto. Pronto las van a tener en el canal. Vamos a ir poniendo nuestro cabbage. Para que se cocine también. Lo vamos a saltear. Y vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Esto es sal, sal de mar. A mí me gusta ponerle solamente muy poco. Y nuestra pimienta también al gusto. Y eso es todo. Vamos a dejar aproximadamente hasta que esté cocinado nuestro cabbage. Esto va a pasar yo creo como de unos 5 a 7 minutos. El fuego está a medio bajo. Así que vamos a esperar que esté listo para mostrarles como queda nuestro platillo. Y así nos ha quedado nuestro rico cabbage. Fueron aproximadamente los 10 minutos. 5 minutos para la zanahoria. Y 5 minutos para el cabbage. Se ha reducido como pueden ver. Esta es la cantidad de un cabbage bien grande. Y miren todo, todos los jugos. Como puede ver que ha soltado. Y si ustedes pudieran oler. Queda delicioso. Ahora vamos a servir. Aquí ya hemos servido nuestro cabbage con zanahorias. Lo podemos acompañar ya sea con otro tipo de comida. Puede ser con bistec o también hacerlo con otras verduras. Ya sea con brócoli. Se puede acompañar también en ricas sopas y en ricas ensaladas. Así ha quedado nuestro pollo. Miren todo el jugo que ha soltado. Está riquísimo. Y ahora vamos a ver como nos ha quedado nuestras ricas papas. Y hemos sacado nuestras papas del horno. Han quedado bien doraditas, muy crujientes. Ese olor y sabor a perejil le da un toque excepcional a estas ricas papas. Y los invito a que nos vayamos a sentar a probar este rico guisado. Y pues esta fue la receta del día de hoy. Tres ricas preparaciones. Muy fáciles de hacer. Muy económicas. Los invito a que las preparen. Déjenme en sus comentarios que otro tipo de recetas les gustaría. Denle like a este video. Compártanlo. Y pónganlo en sus favoritos. Si no estás suscrita te invito a hacerlo. Y si te gustan las recetas de Ixomess te invito a mi próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!